Por el año 2005 llegó la película Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl. 15 años después, su secuela barra spin-off llega a Netflix, aunque nos damos cuenta que de Sharkboy y Lavagirl hay prácticamente nada. Bienvenidos a un nuevo resumen, bienvenidos al resumen de We Can Be Heroes. Comencemos. La historia comienza cuando el superhéroe milagroso, que no, no es Max, descubre que un montón de alienígenas están a punto de atacar la Tierra. Por este motivo, la agencia de superhéroes llamada Heroicos envía a todos los superhéroes que poseen para combatir esta nueva amenaza. Por alguna razón los superhéroes son bastante inútiles y terminan siendo capturados uno por uno. Incluso Sharkboy y Lavagirl son capturados. Y hablando de Sharkboy, él nunca se va a sacar la máscara en toda la película, porque no consiguieron a Taylor Lautner. En fin, los hijos de los superhéroes son puestos bajo protección de Heroicos, y acá nos los presentan a todos. Está este que puede mover objetos usando su voz, este que puede cambiar de cara, estos dos hermanos, los cuales uno de ellos puede atrasar el tiempo y el otro adelantarlo unos minutos, este que está en silla de ruedas pero es inteligente, este que es elástico, esta que no habla y dibuja el futuro, la hija de Sharkboy y Lavagirl que controla el agua y tiene superfuerza, este pibito que tiene un montón de poderes pero no sabe controlar ninguno, y la que va a ser la líder del grupo, Missy, la única y diferente sin poderes. Ah, y me olvida de mi favorito, el que está siempre en cámara lenta. Después de ver como sus padres son capturados y darnos las peores actuaciones infantiles que vi en mi vida, los pibitos planean escaparse de ese lugar, ya que la pibita que del futuro dibujó que los aliens lo van a atacar, así que usando sus poderes logran salir de ese lugar, y se van volando usando la voz de la pibita esta. A Missy se le ocurre que vayan a la casa de su abuela, que convenientemente solía ser la entrenadora de los superhéroes, así que sí, como se imaginarán, la vieja esta empieza a entrenar a los pendejos. Después de entrenar, los aliens aparecen y se llevan a la vieja, pero los pibitos pueden escapar. Ahí hacen un plan para tomar la nave alien e ir con sus padres. Y acá aparece la única escena que me hizo reír en toda la película. En fin, escapando de los aliens, ven como el mismísimo presidente es uno de ellos, pero eso no es nada, porque la esposa de Nick Jonas y presidenta de heroicos también es una alienígena. Lo cual era bastante obvio, porque quería que los pibitos se queden encerrados, y también los mandó a buscar a la casa de la abuela, aunque en vez de ellos llegaron los aliens. Pero en fin, todos son encerrados. Otros que están encerrados son los padres junto a la vieja que también la metieron ahí, y acá es donde Lava Girl dice unas líneas, y va a ser prácticamente todo lo que dice en la película. En fin, los pibitos empiezan a decir cosas tristes para poder llorar, y después de haberles inyectado mentol en los ojos, finalmente pueden hacerlo. Así que la hija de Jarboy agarra todas las lágrimas y hace una fucking llave, a pesar de que nunca dijeron que podía solidificar las cosas. Pero en fin, logran salir de donde estaban. Acá el grupo tiene algunas crisis de liderazgo, por lo que estos dos se separan de los demás. La esposa de Nick Jonas quiere capturar al pibito que tiene todos los poderes y no sabe controlarlos. Y por otro lado, los demás tienen que luchar con más aliens, y hacer uso de sus convenientes poderes. Finalmente logran llegar a una pirámide que iba a ser soltada a la tierra, llena de lo que ellos llaman relevos. Ahí tratan de detener que esta pirámide sea lanzada, pero se dan cuenta que está rodeada por un campo de fuerza, y la villana más villana se saca la careta. Resulta que la pirámide esta en realidad es un alien, pero lo que ya no se esperaba era que ellos ya lo sabían desde ese tiempo. Lo de separarse había sido una trampa para que el que cambia de cara se deje atrapar. Mientras el otro desactivaba el campo de fuerza. ¿Y se acuerdan que no podía controlar sus poderes? Bueno, ahora puede, porque Misty le dijo que no le importe lo que los demás desprende él y bla bla bla, así que captura a todos los malos. Los demás se enfrentan a unos monstruos que la pibita alien dibuja en su tablet, y todas las dificultades y problemas que había entre ellos se arreglan, y logran acabar con todos, a pesar de que Misty casi se muere. Pero bueno. Finalmente y gracias a mi personaje favorito, logran evitar el lanzamiento de la pirámide. Aunque todo esto fue al reverendo pedo, porque ahí adentro solo estaban sus padres. Resulta que todo esto del ataque a alguien no era nada más que un plan de los mismos aliens para que los hijos de los humanos se conviertan en superhéroes y superen a sus padres, ya que según ellos, toda la galaxia depende de ellos. Finalmente se abrazan con sus padres, lloran y siguen actuando bastante mal. Pero hey, las risas no faltaron, ¿cierto? ¿Cierto? Lo más loco es que los pibitos estos casi se mueren en reiteradas ocasiones, pero los padres no les dicen absolutamente nada a los aliens. Tipo, Che, todo bien con tu pruebita del orto, pero mi hija casi se rompe el cuello. O todo bien, pero a la vieja esta le puedo agarrar un infarto. Pero qué sé yo. Es una película claramente para niños, y yo ya estoy bastante grandecito. Y seguramente ellos ni se fijan en estas cosas que nos fijamos nosotros. Lo malo es que usaron de marketing la imagen de dos personajes que los chicos de ahora ni deben conocer. Todo para atraer a los nostálgicos. Y lo peor de todo, es que ni siquiera nos dieron un buen fanservice. Pero en fin, para los chicos debe ser una obra maestra, y está perfecto. Para mí fue una reverenda mierda. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el resumen. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, y suscribirse al canal. Ahora sí yo me despido, y nos vemos la próxima. Este fue el día en el que nuestros héroes fallaron, pero otros se acercaron. Como para los alienígenas, ellos estarán de vuelta. Y cuando nos llamen por ayuda, estarán preparados. Están listos. ¡Suscríbete! 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 Sueña conmigo, Max. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!